¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale! Hola, mi nombre es Mauro Dauria, ex piloto de Superbike. En esta ocasión estamos probando la última entrega de Roger Nestle, la Meteor 350. ¿Me la vas a ajustar un rato, no? Sí, por favor. ¿En serio? ¡Pero, pero, 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 pero! Bueno, empezamos de vuelta, Maurito. Dijiste que eras Mauro Dauria, que corriste el Superbike en Febón y Camón, le perteneciste al grupo de la Plata, el Team La Plata Racing, hasta que te robaron la moto. Hasta que me robaron la moto. En un barrio cerrado también existe la delincuencia. Hoy estábamos probando la nueva Royal, la Meteor 350, en este caso la Fireball. A diferencia de la otra, esta viene con todos los accesorios en negro, es el motor, las palancas, las pedaleras, los escapes, muy linda la verdad. Hablando un poco de ciclística, sorprende lo fácil de conducir, la verdad que muy linda. En el caso del motor, presenta muy bajas vibraciones, al ser un monocilíndrico de gran cilindrada, sorprende eso también, la verdad que sí. No sé a vos qué te pareció. Súper suave, agarrás las curvas y es muy linda de manejar, es muy suave, es muy tranquila, da placer manejarla. Sí, sí, sí. Bueno, me parece una moto ideal para alguien que está recién arrancando en este mundo. Súper completa, inyección, muy buenos frenos. Es un diseño muy clásico, que lo que se está acostumbrado a los Royal, y la verdad que lo que es precio-producto, creo que no hay con qué darle, Pato. Me parece que es un producto muy acercado, muy acercado. Como dije yo en la presentación que se hizo en Capital, les dije a Martín Suárez y compañía, que empezaron a revés, empezaron con las de alta gama y terminaron presentando esta, que es el pie de entrada al resto. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Sí, sí, yo creo que es el caballito batalla, puede ser una forma esta, y la Himalaya, me parece que es un producto que pega fuerte en el mercado en esta gama y en cilindrada. ¿Vos de pronto te comprarías esta? ¿Vos te echás usuario de KTM? Yo soy usuario de KTM, soy usuario de otro tipo de moto, pero la verdad es que como custom es una linda moto, es una linda moto como entrada. Es una linda opción. Es una linda opción, sí. Final, Maurito. Bueno, en resumen, Pato, me parece que ya como lo dijeron en la India, esta es la moto del año. En esta gama de cilindradas me parece que es lo fuerte, es lo fuerte de Royal. Contundente. Muchas gracias, chicos.